Ya se quedaron sorprendidos. ¿Cómo están las señoras? Javier y a Víctor, y nos vamos a hacer una foto con el presidente. Nuestros amigos tienen, resaltando los valores. Uno de nuestros embajadores que también ganó uno de los premios, ¿verdad? Yo también voy a decir cosas buenas, que la cosa ha ido aquí. ¿Qué pasa, es el artista? ¿O queréis que la ha hecho irme yo? Para que la tenga de recuerdo. ¡Fuerte! ¡Una! ¿Ve a hablar de Salamanca Capital? De Salamanca Capital y alguno del entorno también. Profundamente, en fin, son la Mesta. Luego, con esto vamos a ir con vosotros, a ferias nacionales e internacionales. ¿Qué tal el relanjo turístico en Burgos? ¡Muy bien, muy bien! Para estirar el dinero. Importantísimo. Quiere usted estirar el dinero en nuestra comunidad. A ver qué ha hecho. De un billete de 20 euros, lo estiramos todo lo necesario. Ese no es de curso corrido. Bueno, pero la idea es la idea. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer en la cafetería? ¿Y alguna vez así le veis? Hacerlo en conjunto con la base de las personas. Más de lo que se está pidiendo. ¡Ofe, por Dios! ¿Qué tal está? Quiero que te veas este cartel, que es la semana más bonita del mundo. ¡Ay, Río Seco, Río Seco! ¡Suscríbete al canal!